La que pulque nace en el año 2010 con la idea de querer recordar a nuestras generaciones la importancia de preservar el pulque como la bebida ancestral que representa nuestra cultura mexicana. Nosotros le damos un toque especial al sabor del pulque, mezclándolo al momento con fruta natural y fresca según la temporada del año. Contamos con más de 21 sabores y combinaciones. Además, para acompañarlo, ofrecemos a nuestros clientes una variedad de opciones para comer como lo son el guacamole con chapulines oaxaqueños, sushi, crepas francesas, arroz frito, entre otras botanas. Y para los que no son amantes del pulque, les recomendamos probar nuestras cervezas artesanales que son elaboradas en Guadalajara y cada una ofrece sabores distintos a cualquier otra cerveza, ideales para combinarse con nuestros platillos. Además de tener variedad en cerveza artesanal y en pulque, también ofrecemos la bebida del mar, la tuba, extraída de la palma de coco, importada desde Colima, Jalisco. Esta bebida nosotros la preparamos con fresa y cereales como coco tostado, nuez y cacahuates. Y para los que quieren un toque de alcohol en su tuba, le ponemos un poco de ron. Tlaquepulque los invita a que vengan a experimentar nuestros sabores y tradiciones. ¡Los esperamos!